¿No te diste cuenta que en la nueva canción de Shakira, ella le dice a Gerard Piqué que nunca debieron separarse y que tenían que arreglar las cosas, pero no fue así? ¿No te diste cuenta? Escucha por ti mismo. Muchos dicen que este video es un mensaje de amor a los hijos de Shakira, pero la verdad es que no lo es. Es un mensaje con frases e indirectas ocultas durante el video a el padre de sus hijos Gerard Piqué y a varias personas más. ¿Sabías que el nuevo video de Shakira junto a sus dos hijos es una dramatización real de su mudanza y cómo sus hijos tuvieron que dejar todo y comenzar una nueva vida en los Estados Unidos gracias a la separación de Shakira y Gerard Piqué? Imagino que no notaste los mensajes secretos y ocultos que Shakira envía en su nueva canción a Gerard Piqué. ¿No te preguntaste qué hacían esas cajas detrás de la escenografía y qué querían decir muchos de los mensajes escritos que salieron en el video musical? Todo tiene una razón de ser, y lo más probable es que no te imaginas tampoco el por qué Shakira decide utilizar sus propios hijos en esta canción, luego de que ella y su exesposo habían prometido no mostrarlos en videos. También en este video hablaremos incluso de qué opina Gerard Piqué sobre este video y el mensaje que sus hijos le envían a través del mismo. Así que no te pierdas ni un solo minuto de este video porque te quedarás con la boca abierta al enterarse de esto. Hablaremos en este video sobre los secretos ocultos en el nuevo video de Shakira y sus hijos. Para poder entender un poco este video tenemos que ir explicando varias cosas relacionadas a la historia de Shakira en estos últimos meses que han sido intensos. Todos sabemos que Shakira y Gerard Piqué terminaron en muy malos términos, y en un rotundo silencio hasta que Shakira decide llevar su historia y su furia a una canción que rompió todos los récords de audiencia en el mundo entero. Luego de esto, Gerard Piqué no ha hablado mucho sobre el tema, pero sí después del lanzamiento del tema musical, Piqué hizo algo que enfureció a Shakira y causó un gran disgusto a la cantante. Y fue que en un programa que se transmite en redes sociales Gerard Piqué trajo a su hijo y lo mostró e incluso lo hizo parte del programa, y eso fue un detonante para que Shakira se enojara mucho. A Shakira no le gusta que muestren a sus hijos en público, y que mucho menos sea noticia, y eso hizo que las imágenes de su hijo salieran en miles de videos. Es por esta razón que este video está lleno de simbolismos y mensajes ocultos, porque en realidad es un video donde Shakira al parecer sí sabía que Piqué se enojaría mucho por el contenido del mismo. Así que vamos a ir paso a paso, hablando de los detalles de este video musical. Lo primero que tienes que saber, es que este video es totalmente recreando su mudanza desde España donde vivió con sus hijos, a Florida. En las primeras imágenes vemos a Shakira junto a sus hijos sentados en un piano mientras ellos están tocando el piano. Rápidamente vemos la imagen de unos Legos y junto a ellos un avión. Aquí es que rápidamente comienzan los mensajes ocultos del video, ya que si no te diste cuenta, esta imagen para muchos podría ser algo no importante, pero en realidad lo que significa es la infancia de sus hijos, y cómo dejaron atrás su inocencia e infancia para dejarlo todo y mudarse lejos. Recordemos que Shakira hizo una pausa en su carrera por más de una década para dedicarse a sus hijos y así poder ser una madre para ellos, pero hace poco volvió a retomar su carrera. Las primeras palabras que Shakira habla en la canción, nos muestran cómo ella en realidad admite que sus hijos la vieron llorar por la ruptura y la separación. Dice que ella intentó que no la vieran llorar y que no vieran su fragilidad, pero al parecer no resultó. Intente que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad. También en la canción da a entender que los niños sufrieron mucho. También Shakira dice en la canción que lo único que ella quiere es estar con sus hijos y que lo que quiere es hacerles feliz. Lo único que quiero es tu felicidad, estar contigo, la sonrisa tuya es mi debilidad, quererte, sirve de anestesia y dolor, para lo que necesites estoy. Luego Shakira les dice una frase a sus hijos, que es una de las más desgarradoras de la canción. Ella le dice que solo se les rompió un plato y que no fue toda la vajilla. Existen muchas teorías de lo que significa en realidad, pero muchos piensan que la familia de cuatro personas que ellos eran, ahora se rompió y uno de los platos no se encuentra con ellos. Evidentemente esto es un mensaje para romperle el corazón a Gerard Piqué. Muchos piensan que utilizar a sus hijos para hacer este video es para que en realidad Piqué sienta que perdió algo muy valioso y que ya no hay vuelta atrás. Muchos piensan que Shakira lo hizo mal ya que no debió utilizar a sus hijos, pero no podemos olvidar algo muy importante y es que todo comenzó con la canción que Shakira hizo junto a Bizarrap. Pero lo más increíble es que esa canción no fue idea de Shakira, sino que ella misma en entrevistas dijo que la idea de que ella grabara la canción con Bizarrap fue de su propio hijo porque él era fanático de Bizarrap. Así que ya sabemos que los hijos de Shakira están en completo apoyo a su madre y en realidad no están para nada de acuerdo con todo lo que ha hecho su padre. ¿Y cómo sabemos estos detalles? Pues si te fijas bien en una parte de la canción Shakira les está diciendo a sus hijos que aprender a perdonar es de sabios y que solo les salga amor de esos labios, así que ella misma les está diciendo que perdonen a su propio padre por todo lo que les ha hecho. Lo triste de todo el video es que al final todo comienza a cerrarse y literal a dar a entender que ya la casa se está dejando para siempre. Esto es un mensaje súper triste pero a la vez muy fuerte para Gerard Piqué. Pero, como Gerard Piqué, ¿reacciona a todo esto y en realidad cuál es su reacción a este video que evidentemente es para él? Aunque haremos un video nada más hablando de su reacción, lo que podemos decir es que recordemos que él es muy callado con estos temas y que en realidad en estos últimos meses ha tenido un sinnúmero de problemas con Shakira porque él no quería que sus hijos se mudaran a los Estados Unidos. Personas cercanas a su equipo de trabajo incluso dicen que él está buscando comprar propiedades en Florida para estar más cerca de sus hijos y tratar de ganarse el respeto y el amor de ellos nuevamente. Recordemos que todo este problema comenzó cuando ambos padres se separaron por supuestas infidelidades que nunca han sido desmentidas por él y que evidentemente al parecer son ciertas. Así que probablemente sus hijos están muy decepcionados de él como padre y están enojados. Muchas personas dicen que es increíble como los hijos de Shakira han vivido toda su vida en España. En el video de la canción cuando salen no tienen acento español, el cual es muy marcado. Eso da a demostrar que la mayoría del tiempo están con su madre Shakira y que pasan muy poco tiempo con su padre. En realidad no sabemos si toda esta historia terminará en un final feliz o seguiremos escuchando mensajes y canciones de desamor por parte de Shakira. Lo que sí sabemos es que Gerard Piqué debe de sentirse muy mal por todo lo que está pasando y ahora al ver a sus hijos juntos con su madre enviándole un mensaje tan difícil y triste a la vez. Pero dime tú qué opinas. ¿Te diste cuenta de algún otro mensaje o detalle en la canción? Déjame saber en los comentarios para que todos podamos verlo. Si te gusta este video dale me gusta, así nos ayudas a seguir creciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!